muy buenas que tal mi gente de mixbros bienvenidos al segundo capítulo donde lo habíamos dejado así que bueno vamos a darle continuar porque la historia se pone interesante en el capítulo anterior matamos al jefe no sabía que teletransportando mediándole con el tubo de metal que tenía lo iba a matar más rápido que con el podercito desde que estaba haciendo así que bueno matamos al jefe nos da nos llamaron nos dieron una noticia de que nos tienen a nuestro hermano entonces vamos a ir a encontrarnos con un contacto que nos llevará hacia donde tienen a nuestro hermano y vamos a ver qué sucede aún con vida no me lo habría creído si no te hubiera traído yo hasta aquí recuerdas algo como has llegado a este lugar no sé lo que te habrá pasado pero estás para arrastrarte te saqué de las cloacas sin brazo cubierto de sangre y cables esa máscara que llevas era un caos normalmente te hubiese descuartizado para para aprovechar piezas te ayudé solo porque ella me lo pidió bueno pedir se queda corto te construí la placa de la cara con saliva pegamento y chicle y te he instalado un nuevo brazo me ha costado tu materia prima es de la prehistoria también te he instalado un nuevo chip de ciudadano pensé que necesitarías empezar de cero ahora puedes ganarte tu karma y ser un cliente legal más o menos te enseñaré cómo funciona ok puntos de habilidad estos son puntos de habilidad úsalos para adquirir destrezas de mejora ok 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 que puedo ok puntos de habilidad insuficiente o sea que los gasté todo en esta mierda que no sé ni qué es qué hace esto oh devuelve las balas me sirve me sirve eso ahora estás en raincock sur lo peor de lo peor pronto encontrarás problemas a menos que los problemas den antes contigo ok continuamos la historia me reconstruyeron la máscara me pusieron un brazo nuevo y seguimos la misión tíos rincón sol ok acá salimos por fin te encuentro hay que ser rápido si queremos salvar a tu hermano he analizado toda la mierda de tu cabeza del hackeo y te he y tengo una pista un empleado del cielo nombre clave mago he rastreado su señal hasta renco sur ahí le perdemos la pista hay un ex poli rustam que vive pegado a un taburete en el bar bostock tienes buenos contactos para ser un borracho si mago está en la ciudad rossam sabrá dónde habla con él recuerda que puedes pulsar l si te sientes perdido o confuso suerte ok vale men bien entonces tío nueva entrada atención atención tenemos que destrezas misión ok 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 gaseo un puto punto acá y no me dieron nada bueno gente habla con rossam en el bar bostock ok no sepa dónde ir eeeeh me imagino que tiene que ser por acá no será este pero dice que es hablar con que ayer pasó a algo gordo en el cielo ok creo que eso hay una bruja las tres En el bar Bostock ¿Dónde queda el bar Bostock? ¿Quieres saber tu futuro? ¿Qué es esto? La luz se ha hundido en la tierra La imagen del oscurecimiento de la luz No luz, sino oscuridad Primero ascendió al cielo Luego se sumió en las profundidades de la tierra En la adversidad Alienta a preservar Vale Te diré tu fortuna Si me traes tres monedas de tu próxima aventura En este mundo de karma No significa nada para nadie más Ok, nueva entrada Misiones Nido De los frikis Complejo Hansa Infierno Ok Espere, quiero ver esto de base de datos Ok Esto es como la gente que Ahí vamos O las cosas que vamos desbloqueando Mejor dicho Ok Misiones Tenemos No sé, ya lo hicimos ¿No? Joder, men Los frikis ¿Dónde estará el bar, weón? Reconozco a un luchador En cuanto lo veo Te miro Y sé que eres Un duro de pelar Regento un pequeño negocio Aquí Podría interesarte Un club de lucha De élite clandestino Te apetece Ponerte a prueba En un desafío de combate No Muchas gracias, bro Como quieras Pero si quiero volver ¿Anderrand? Sí, señor Algún día volveré Ok Es que esto es muy largo, tío Un bar No sé qué mierdas O sea que por acá no es Porque No me dejan pasar más Hello, baby Hola No te conozco Me acordaría Por la máscara Claro Me encanta Seguro que eres guapísimo Además ¿A que sí? Me flipa Si quieres visitar el club Habla con el Segurata Chao 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 Uy No vas a entrar Largo Esto es como Oh vaya No te ha dejado entrar Igual tu nivel de karma Es demasiado bajo Estás al tanto del karma No Espero que pronto ganes suficiente karma Para entrar Ok Creo que va a ir a pelear Donde Hablar con desorden Uy, madre mía Ey, guaperas ¿Buscas la salvación? Sí Ofrecemos salvación A cambio de sufrimiento Libérate de la tiranía De las etiquetas Y une aquello que se ha Dividido con el único propósito De confundir y controlar Dolor Placer Culpa Inocencia Libertad Esclavitud Bien y mal Cielo E infierno Aplica cualquier Desar Deposita tu fe en la iglesia Del desorden Experimental Sufrimiento Irte Ok Porque dicen que En una sillita Estas Uy, no será este Rostam Tío Rostam Llevas esa máscara Para no asustar Con tu Jeta U Ocultas algo peor Eso que llevas En la cara Debería impresionarme Sé lo que quieres O a quien Más concretamente A mago Se hace llamar Especialista técnico Supongo que tú Prefieres llamarlo Tu próxima víctima Se junta con una banda local Llamada Los Freakies Hacen desaparecer A la gente Lo último que oí Fue que lo Encerraron En un parking Subterráneo Si quieres ganarte Un poco de karma Extra Allí habrá Algún Alguno que otro Individuo General Recompensas ¿Quieres cargarte A esos tipos Del parking Por mí? Muy bien Me ocuparé De recoger Las recompensas De mis colegas Del cuerpo Y la red Me de contigo Puedo transmitirte Todo desde aquí Ok Bueno Largo Y queso Que entre nosotros A nadie le gustan Los soplones Ok Vamos Para ¿Y dónde queda El parking Tío? Aquí me dejan Pasar Bruja No Yo ya había venido Por acá No Pero Vamos a buscar Ahora es el Fucking El fucking Barguerito Iglesia Daisy Esa Daisy Me la tengo que ligar Tío Está como Chichable Bueno gente Creo que nos vamos A venir Por acá Porque A ver ¿Y esto qué es? Ok Estamos Oh Ya vamos a llegar Al parque O sea que me tocaría Devolverme Subir Y Al droa Capucha Uy parking Tío Ojo pues Ojo que comienza La acción Cabrones Crips Cripsnets Nido de los Frikis Vamos Trasmago El idiota Que hackeó Tu cerebro Debe de estar Cagándose Vivo Si cree que los Frikis Lo protegerán Ojo pues Señores Ahora estamos En territorio De los Frikis Así que Mucho cuidado No subestimes A los Frikis Son gilipollas Pero Letales Los Frikis Son una Banda De terceros Hijos Trastornados Perseguidos Por el Sistema Y Escondidos Bajo Tierra Su Líder Es un Psicopata Legendario Llamado Nervio Los Mantiene Unidos A base De Terror Y Afecto Paternal Mago Anda Acerca Es el Último Fichaje Fuerte De los Frikis Así que No van A renunciar A él Sin luchar Estos Esos Tipos Te pueden Matar En un Segundo Así que ¿Cómo? A por ellos Cachorro Los Frikis Men O sea que Me pueden Matar En un Segundo Este es El Famoso Mago Es un Hacker Ojo Ojo Que Comienza la Acción Cabrón Ok Esto Vendría Haciendo Por Vaga Un Friki Deprisa Tío Larguémonos Y Estos Robos Estos Ah Estos Robos Son Como Policías Pero Lo dañaron Así que Trampa Examinar Interesante Piensa De ingeniería Los Frikis Saben Preparar Trampas Con Cualquier Cosa Cubos De Basura Y Tuberías Oxidadas Fotocopiadoras Ratas Muertas Y Petardos Tiene Su Gracia Ok Ojo Ojo Que Estos Son Trampillas Que Ponen Los Huele Bichinos Uy Esos Frikis Están De la Olla Muchas Veces Han Traído A Polis Hasta Aquí Arrastras Y Los Han Torturado Hasta La Muerte Eso Uy Solo Que Hijo De Putinguis Men Bueno Para que Vamos a Cargar Sangre Si la Tenemos Toda Completa Esto Que Es Pensaba Que Era Una Trampa Tío Ok No Se Ni Que Vuelo Que Cogí Ojo Acabas De Recibir Karma Reúnelo Para Subir De Nivel Oh Karma Oh Shit Men Las Trampas De Estos Huele Bichos Ojo Creo Que Va A Empezar Acción Dentro De Poco Karma Karma Y Esto Y Ahora Que Tengo Que Hacer Ole Moly Ese Tiene Cuchillo Estas Perdido Tronco Esto Es Territorio De Los Frikis Sabe Lo Que Le Hacemos Con Pringados Como Tú Asentir Men Te Vamos Arrancar Esa Máscara De La Cara Y A Des Sollarte Vivo Vamos Chicos Los Frikis Ok Señores Están Como Desnutriditos Un Poco Men Toma Pa Ti Tío No Tengo No Tengo El Teletransportation Huevón No Pero Una Mierda Porque Putas No Me Puedo Transportar Porque Mierdas Gaste Gaste Todas Las Putas Balas Holy Moly Es que imagínense Esta mierda está en nivel normal Se imaginan donde lo hubiera Puesto en difícil Es que no alcanzo a mover un pie No se puede Es que no se puede No se puede Esta mierda No se puede No se puede No, es que así no se puede Tío, me matan En serio Es que me matan, loco Yo no me acordaba Que tenía este fucking tubo Las armas pa'l carajo, loco No, es que mire No, tío Y hay una puta caja Quiero ver si puedo dañarla acá Con No la No, está muy Muy duro eso, tío En serio Me quitaron la teletransporte Es que me quitaron Todo, loco No, es que me quitaron No, es que me quitaron Está muy dura la cosa Creo que es mejor el puto tubo Que las armas que me dan ahí Puede ser una bazooka Lo que sea Ya la podemos abrir Oh man Karma, karma Está sinceramente Está muy duro esta vuelta Vamos a seguir yendo con el tubo Ahora no sé para dónde echar Si bien Creo que me va mejor con Con el fucking tubo tío Holy moly Una mierda loco Me vas a tocar dar tubo En serio Ojo pues Ojo pues tío En serio Me vas a tocar dar El mago El mago ¿Para qué te pago? Deténlo Friki, friki Vale, vale Ese parece mago Su sentido estético Es tan pésimo Como su código El piso de abajo Es un callejón sin salida Puedes acorralarlo allí A por el chico Ok Ok Vamos Vamos Ahora pante Vamos Oh Madre mía Que si es una espada tío Tenemos Creo que no No, no, no Tenemos punticos No, señor No, señor Ok Ok ¿Qué? Que hijo de puticas La trampa La trampa De la que me hablaba La hembra ¿Qué? L calla ¿Qué? 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 Qué es loMO ¿Qué? 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 Guess Mengen Hágale, pues, hágale Pues que ahora sí ya voy descubriendo Cuál es la habilidad propia De este man, tío Qué armas ni qué carajo, vamos Oh, cachorro, has causado Tal caos que han invitado Un destructor de reciclaje de armas Para despejarlo A lo mejor recibes karma O algo guay Ok, cuál es, quién es Joder, men ¿Qué es esta mierda aquí, eh? Oh, shit, men Muchas gracias, corazo Uh Oh Oh Casi me matas, hijo de la gran No, men Es que me dejé quitar mucha sangre Me dejé quitar mucha sangre, men Ahora sí, ahora sí, seriamente Ágale pues, cabrones Cuantos son Que lo que somos, huele bicho Que lo que somos Ojo pues Ojo, ojo morocho Uy, uy, la máquina, la máquina Ok Mente despejada Una nueva habilidad Y una nueva arma, señores Da alguito más Porque se tendría que haber ido Ok Creo que no da nada más ¿Y ahora? Esto Se está poniendo Interesante Ojo, ojo Con calma, tíos Vamos a irnos con calma Pero Vamos a rellenarnos de aquí Toda la habilidad Caja Karma Ahora sí podemos ir a la discoteca Con la Con la hembrita esa Espere, espere Que por acá hay otra caja Señores Señores Y señoras Excelente Karma Ahora sí, señores Se me acaban las balas De esta arma Y A dar Espada Para que respete Huele a bicho ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok ¿Y esto qué es? Siéntate, perro A hora de hacerte el muerto Ve A hora de hacerte el muerto Ok Que me mata ¡Que me mata! Madre mía Chaval Se busca Fase completada Ok, men Y no me han dado puntos Destreza Tengo cuatro destrezas Disponibles ¿Y esto para qué es? Tira un rayito Esta ¿Esta qué hace? Esta del ojo ¡Oh, cámara lenta, men! ¡Oh, me devolvieron el coso, men! Vamos a ver Pues que me den Buena fama Y Una ermita Pues bien poderosa Pero que te da mierda Cabrón Ojo Nos vamos por el mago Cabrón A por el fucking mago Arsenal De los frikis Espera A ver No sé si lo dejamos Hasta acá Y ya en la otra Ya mataríamos Al señor mago Así que Vamos a esperar Si me sale Para pulsar botón Lo dejamos hasta acá Si no me sale Para pulsar botón Men Pues Si no hay cinemática Ok Vamos a dejarlo Hasta acá, tío Acabamos de despejar El área Mucha Mucha área De los frikis Ok Vamos a salvar Mi hermano El mago Es el que tiene Sabe dónde está La vueltica Tenemos que combatir Con el creo O sacar la información Me imagino Que tenemos que combatir Con el de una vez Que está huyendo Como perrita Y nosotros Despejando el área Así que bueno Vamos a dejarlo Hasta acá Espero que les esté Gustando Este jueguito Y bueno Apoya con un like Cabrón Nos vemos Hasta la próxima Tema ¡Gracias!